¿Te has enamorado alguna vez de verdad? Si lo has hecho entonces me comprenderás No sé si te ha pasado Que quieres a alguien, la amas mucho Y alguna vez le fallaste Si por más que quieres regresar con ella no puedes Me da miedo un de mirarte abrazado besándote con otro hombre Me emborraché para ver si te olvidaba Pero ahora te miro doble y no consigo estar contigo Por más que lucho, yo sé que te he fallado Y te pediré un perdón pero ya te he pedido mucho Te amo tanto y yo solo quiero Que estés feliz de que conmigo no lo fuiste Por eso aunque me duela tengo que dejarte ir En mi vida, felicidad y lo mejor tú fuiste para mí Tengo corajes, discusiones, cantos y celoso lo fui para ti Es difícil aceptar que tú ya no serás mía Es difícil olvidar esos días de alegría Tengo conversaciones amorosas que tuvimos en el mes Si quiero y pienso que aún me quieres pero a quien engaño Y al recordarte día con día siento que más me hago daño Al recordarte día con día siento que más me hago daño Te quiero pero lo nuestro se acabó Te amo pero es mejor decir adiós Tú fuiste en mi vida lo mejor Tú fuiste en mi vida lo mejor Tengo miedo a que me olvides y ya nunca me recuerdas Tengo miedo a eso, más que mi miedo a la muerte Quisiera poder tenerte para poder amarte Pero por más que lo intento no puedo recuperarte Creo que me he aprendido a amar y sigo siendo el mismo niño Siento que escapa mi alma nunca de latido Y cada que no te tengo siento que la vida se beba más rápido La herida crece y si no te recupero mi final será muy trágico Yo es que no puedo contenerme, mi corazón es tan dócil Me prometí olvidarte mi amor pero no es tan fácil Y allá estaré toda la vida esperando a que regreses Te prometo que seré lo que tú quieras Y tratarte como en verdad te mereces Y tratarte como en verdad te mereces Te quiero, pero lo nuestro se acabó Te amo, pero es mejor decir adiós Tú fuiste en mi vida lo mejor Te extraño, pero es mejor decir mi amor Te quiero, pero lo nuestro se acabó Te amo, pero es mejor decir adiós Yo te amo, pero lo nuestro se acabó Te amo, pero es mejor dicho adiós Que no te amo, pero cualquier Katrina va a tener ahí 良